Gente, nos encontramos en la plaza de Comerío. Vamos a estarle dando el tour por esta hermosa plaza y sus alrededores. Así que, vamos allá. Gente, nos encontramos en la hermosa plaza pública del pueblo de Comerío y vamos a estarle mostrando este hermoso lugar. Hay un par de cositas aquí para ver. Miren aquí la bandera. Allá tienen lo que es la bandera de Puerto Rico. Y de frente está la iglesia. Miren aquí esto. Entiendo que es como una fuente. Una fuente. No está en función ahora mismo, pero tiene un bonito diseño. Acá hay algo como de la bandera de Puerto Rico también. Allá en la esquina hay algo como de una casita aquí. Ahora se la voy a estar mostrando próximamente. Miren aquí. Pero el día está bello hoy para tomar fotos aquí y todo con la iglesia de fondo. Miren aquí. Vamos a bajar ya mismo que abajo hay como un arte dibujado y todo. Y aquí hay como una casita también con los colores de la bandera. Vamos a mostrarle la bandera acá de Puerto Rico como tal. Y le damos el tour. Entonces oficialmente. Miren aquí la bandera. Y acá hay ese festival jíbaro comerieño. Escuela de trova. Dice Centro Cívico Cultural. William Fred Santiago. Y aquí está la plaza como tal. Lo que les dije de la bandera de Puerto Rico cuando entras. Allá está la otra bandera. Por aquí por los alrededores. Ah, miren aquí que esto no lo vio en lo de la fuente. Hay como unos símbolos caínos. Miren aquí. Está otro. Aquí hay otro. Está este también. Y este. Vamos a ver si por el otro lado también hay. No vi como una explicación que dijera que significan o a qué se deben o por qué están aquí. Pero es la fuente con los leones. Mira, por acá hay otros diseños también. Los indígenas italianos. Miren aquí. Y acá está el otro. Sí, perdón. No veo una placa que nos indique. Mira, acá. Acá hay más. Y ahora sí. Vamos a la parte de abajo que les dije. Miren ahí dice trovadores de comerío. Y aquí bajando las escaleras. Pues estoy en la iglesia de frente. Vean qué brutal. Nunca he tenido la oportunidad de entrar. Así que no puedo decirles cómo es por dentro esta iglesia. Miren aquí lo que les decía. Que hay unos artes aquí. Vamos a leerlos. Dice homenaje el maestro de la pintura. Ángel Luis Pérez Vega. Tu legado perdurará aun cuando se oponga el viento. Son artes. Acá hay unas alas. Y allá en esa casa. Es una estructura antigua. También hay mucho arte. Parecen los tres reyes magos. Miren ahí. Vamos para allá mismo. Déjenme mostrarles el otro arte de acá. Y después bajamos. Aquí también volviendo la plaza al final. Como que siguiendo la calle. Hay quiosquitos. Y súper ricos. Uno vende en pastelitos de arroz. Se queden en unas tetitas. Le llaman las tetitas de comerío. Son como limbers. Básicamente. Ah, miren aquí. Aquí se pasa la plaza de la trova. La plaza original se construyó luego de la fundación del pueblo. En 1826. Posteriormente. Iniciada la década del 70. Se demolió y se reconstruyó. Perdón. El nuevo diseño fue uno moderno y de vanguardia. Pero los comeríeños comenzaron a añorar su antigua plaza. No fue hasta principios de la década de 1980. Que bajo la administración de Pablo Centeno Rivera. Se conceptualizó y diseñó la actual plaza de la trova. Ok. Vamos por acá. Es el centro comunal. Y hay como diferentes edificios de aquí de comerío. Miren acá. En conmemoración al 190 aniversario de la fundación de comerío. Ya casi va para los 200 años comerío. Supongo que esto acá es la casa de la alcaldía. Sí, mirenla ahí. Casa municipal. 1923. Ya tiene 100 años también. Está bien bonita por lo menos. Se ve bonita. Esto es lo que les decía. Que si siguen la calle por aquí para abajo completamente. En la esquinita ahí hay un kiosquito. Que venden cosas. Pero el que yo les menciono. Que venden pastelitos de arroz. Está en la otra esquina allá. Son una ricura. Los probamos. Y créanme. Valen la pena. Y súper barato. Cuatro pasteles por... Dos cincuenta. So... Está en regalos. Así que ya lo saben. Vamos ahora a mostrarle... La casita jiva a la gente. Vamos por acá. No está abierta al público como tal. Pero la estructura de madera está todavía. Pueden venir a verla. Leer la historia. Y se tiran fotos allí. Está bien bonita. Vamos por aquí. Queda justo al lado de la plaza. Si tienen suerte. Y consiguen parking de este lado. Pues no tienen que caminar tanto. Miren aquí hay un parking ahora mismo libre. Pues se estacionan aquí. Cruzan. Y salen de show. Yo no tuve esa suerte. Tuve que caminar un poquito más. Miren aquí lo que les digo. Casita jíbara de comerío. La casita jíbara de comerío. Rememora la vivienda común del jíbaro campesino. Que vivía en nuestros campos. En las primeras décadas del siglo XX. Miren aquí. Esta es la casita. Miren aquí como si fuera a montar a caballo. Por acá. Esta es la entrada aquí. Esta cerrada ahora mismo. Para que tengan una idea. Y vamos a ver de este lado que tiene la casita. Aquí tiene como si fuera un soga. Lavamanos creo. Y acá te dice todos somos jíbaros. Soy jíbaros. Y aquí dice arroz con gandules. Chicharrones. Con guineo. Al fogón. La comida al fogón es bien rica. Se nunca han probado. Lo único malo es que no hay nadie vendiendo comida aquí ahora. Así que ya lo saben gente. Esta es parte de la casita jíbara aquí en comerío. Disculpen el audio. Que están pasando máquinas de presión ahí. Se va a escuchar un ruido casi durante todo el video. Pero eso no puedo quitarlo. No están trabajando. Así que vamos por acá. Vamos a volver acá a la plaza. Así que ya lo saben gente. Esto fue el tour aquí en la plaza pública del pueblo de comerío. Espero les haya gustado. Y compartan este video. Y siganos en Aventurando por mi isla. Para visitar más lugares como este en Puerto Rico. Se cuidan gente.